¿Es el bono de fin de año para la gente, para los trabajadores del municipio? Sí, estamos charlando con el gremio, así que por lo que real siempre el fin de año hace un esfuerzo. El municipio así que creo que no hace la excepción este año. ¿Ya hay un monto o todavía no? No, no, no. Simplemente que la gente esté tranquila, que nosotros estamos pidiendo el tema. Y bueno, en forma conjunta decidiríamos lo más equitativo que podamos nosotros llegar. ¿Cuál es el centro del plan de obras para el año 2017? Y se nos ha tornado un poco difícil porque hemos hecho mucho este año. Creo que el centro va a ser, va a dar redundancia, el nuevo centro cultural. Que es la obra que va a empezar prácticamente de cero, a partir de la segunda quincena del mes de enero. Y bueno, eso creemos que para el mes de junio tiene que estar terminado. Este es el centro cultural que está ubicado en el parque de la ciudad. En el parque de la ciudad, así que eso va a ser algo muy lindo y muy necesario. Y nosotros creo que va a quedar con una capacidad para 600 personas. Y luego iremos viendo el tema muy puntual y específico de lo que es la iluminación y el sonido. Que eso es una segunda etapa, digamos. Sí, eso prácticamente al final de etapa. Eso es lo más caro, ¿no? No, no sé si es lo más caro o no, porque en realidad el centro va a quedar con una presentación que va a estar muy acorde a lo que ya va a haber en el lugar, en el parque de la ciudad. Así que va a ser algo muy de avanzada y que creo que eso es lo que están necesitando en esta ciudad.